¿Qué ha habido una sentencia muy relevante el pasado 24 de octubre que abre las puertas a poder aplicar la deducción fiscal de los años previos en aquellas empresas que no se hubieran aplicado esta deducción? Esto es algo muy importante porque en 2022 hubo dos consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que decían que la compañía si no se había aplicado las deducciones de años previos sólo podía aplicarlas en impuestos sociales rectificando la declaración ya presentada. Con esta nueva sentencia del 24 de octubre volvemos al escenario anterior a este 2022 y si se tarda doctrina jurisprudencial es unas muy buenas noticias para las compañías que pueden aplicar la deducción del plazo de prescripción de tributos, es decir, de los últimos cuatro ejercicios no prescritos.